Tengo disponible para venta esta finca que tiene 50 hectáreas. Un primer punto que quiero informarles es que es una finca que tiene 3 escrituras y 3 certificados de libertad y tradición. Como segundo punto quiero contarles que de las 50 hectáreas tenemos 42 hectáreas aproximadamente que están realizadas en pastos braquiarias. Tenemos 11 potreros en total, esos potreros algunos están cercados con cerca eléctrica y con alambre de púa. También quiero contarles que en este momento esta finca está destinada para lechería. Tenemos capacidad en este momento para sostener unas 60 cabezas de ganado de lechería. Tienen de infraestructura como otro punto importante, de infraestructura tiene una casa muy bonita de 4 habitaciones, de 2 baños, la cocina amplia, el área de lavado, amplio corredor, un parqueadero cubierto, un cuarto de herramientas, de insumos, bonitos jardines. Ahí alrededor de esa casa también se tiene un encerrado para tener alrededor de unas 200 gallinas. Cerca de la casa también aquí se tiene un área destinada como para cultivo, hay varios cítricos, hay yuca, hay plátano, hay pasto de corte, frijol, papaya, hay varias cosas sembradas, entonces ahí como huerta casera cerca la casa. También se cuenta de infraestructura con un corral en madera para trabajar el ganado y se cuenta con un segundo corral o corraleja para el ordeño, entonces para que tengan en cuenta eso en este momento. Les puedo contar también otros detalles, por ejemplo, que la finca tiene de aguas un caño y un aljibe y también tiene de las 50 hectáreas, 42 están en pasto y tiene unas 8 hectáreas aproximadamente en reserva y montaña. En esa reserva de esa montaña tiene nacederos de agua, entonces en aguas tenemos el caño, el aljibe y los nacederos. También quiero contarles que la finca tiene energía con panel solar, tiene dos baterías de las grandes que tiene capacidad para nevera, lavadora, televisor y el alumbrado en general de la casa como tal. Entonces la energía que viene por posta, por cable, está a unos 60 metros, si lo desean pues ahí hacen todo el trámite para la instalación. Quiero contarles que la ubicación de la finca es la siguiente, está a unas dos horas y media aproximadamente de Villavicencio, la finca exactamente está en la jurisdicción del municipio de Fuente de Oro, exactamente está en la vereda La Unión del Ariari, está a unos 10 minutos del caserío ahí de la vereda, está a 44 kilómetros de Granada Meta, pero entonces para tenerlo muy claro, como referencia, que está a dos horas y media aproximadamente de Villavicencio. El carreteable, la cartera para llegar allá es muy buena, únicamente hay 8 kilómetros en carretera destapada, pero es un destapado, una vía que está en muy buenas condiciones. El precio de la finca es el siguiente, la finca vale 900 millones de pesos, eso quiere decir que sale a 18 millones de pesos la hectárea. Ese precio es negociable, se puede recibir un máximo de 20% en permuta, ¿qué se puede recibir? Una casa del 20%, vuelvo y digo en permuta, que esté en Villavicencio, que esté en Bogotá, en Granada, en Acacias, o también se puede contemplar la posibilidad de recibir carros, entonces ahí está esa como que eso alivia también el precio de la finca, entonces 900 millones de pesos el precio de la finca, las personas interesadas, mi número les aparece en pantalla. Agradezco mucho en este momento a esas personas que te toman un momentico para compartir este video con más personas y agradezco mucho a aquellas personas que dejan un buen me gusta.